Hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a otro video Como ven, hoy les voy a estar mostrando como realicé este maquillaje en tonos azules A mi la verdad me encantó y espero que a ustedes también les encante Y pues si quieren saber como realicé este maquillaje, por favor sigan viendo Ok mis chicas, como saben, tenemos que empezar con una prebase de sombras o un corrector Yo voy a estar utilizando este de Tarte Y después voy a tomar mi esponja para difuminarlo muy muy bien Y para sellarlo voy a estar utilizando este polvo translúcido Para que no se cuarteen mis sombras y me duren todo el día Con esta paletita de Elf voy a tomar este color anaranjado Y lo voy a estar aplicando en la parte exterior de mi párpado Y después también lo voy a traer un poco hacia mi cuenca Y lo voy a estar difuminando muy muy bien Voy a agregar de poco a poco hasta que quede el color deseado Ahora con una brocha más pequeñita voy a tomar este color más oscurito Y también lo voy a estar aplicando en la parte exterior de mi párpado Y lo voy a traer también un poco hacia mi cuenca Después de este paso voy a tomar nuevamente el color anaranjadito Y lo voy a aplicar encima de ese café Para difuminar bien bien los dos colores y que no queden líneas marcadas Ahora para que quede más limpiecito la parte de nuestro párpado móvil Voy a tomar este correcto y lo voy a aplicar solo a la mitad Ya que aquí voy a aplicar el color azul y quiero que quede bien bien marcado Tenemos que tener algo así Y ahora con la misma paleta de e.l.f. voy a tomar este color azul muy oscuro Muy hermoso y lo voy a aplicar en la parte exterior de donde limpie mi párpado móvil Y lo voy a aplicar de poco a poco que quede así como bien degradado, bien pigmentado Después voy a tomar este color de esta paleta más clarito que tiene brillito Y lo voy a estar aplicando enseguida del azul que apliqué Lo voy a estar aplicando a golpecitos de un lado hacia otro Aquí me tomé mi tiempo porque sí como quedaban líneas marcadas Pero nada más que tomen su tiempo y para que quede bien bien difuminado Y que no se miren como líneas marcadas donde empieza un color y donde empieza el otro Y así mis chicas, así va quedando este maquillaje Después voy a tomar este color de esta paleta de NYX Esta paleta es una de mis paletas que tengo desde el principio que empecé a maquillar Y lo voy a aplicar en ese lugar donde no tengo color Después voy a tomar nuevamente esta paleta Y voy a tomar este color negro y lo voy a estar aplicando en la parte exterior de mi ojo Para darle más profundidad Y nuevamente voy a tomar mi color anaranjado de la paleta de e.l.f. Y lo voy a estar aplicando encima donde apliqué ese negro para que se difumine aún más Y después ahora ya voy a estar haciendo mi delineado con este delineador de L.A. Colors Voy a estar haciendo un delineador, un delineado muy delgadito, no tan grueso Porque quiero que la tensión esté en las sombras, no en el delineado Y después pues voy a estar tomando mi máscara de pestañas para prepararlas Para aplicar las pestañas falsas Y las pestañas que voy a estar utilizando son de Miss Lashes La verdad no me acuerdo bien cuáles son estas pestañas porque ya tienen bastante Ok mis chicas, entonces ahora voy a tomar este color de la misma paleta de NYX Y lo voy a estar aplicando debajo de mis pestañitas inferiores Y después voy a tomar este color azul de la paleta de e.l.f. Y también lo voy a estar aplicando en las pestañas inferiores de mi ojo Después de esto voy a tomar este color negro que tiene un poco de brillo Pero quedó muy bonito también Y lo voy a aplicar en la parte inferior pero solo en la parte exterior de mi ojo Después voy a estar delineando mis ojos con este delineador Voy a estar delineando arriba y abajo Después voy a tomar mi máscara de pestañas Y ya solo lo voy a aplicar en mis pestañas postizas Y en las pestañas inferiores de mi ojito Ok mis chicas, ahora voy a tomar mi primer y lo voy a estar aplicando en todo mi rostro Después voy a tomar mi base preferida al momento, esta de Maybelline Y lo voy a estar aplicando con esta brocha de Morphe, la E6 La voy a estar difuminando muy muy bien Me encanta esta base porque cubre bastante, se las recomiendo chicas Y para el corrector voy a utilizar este de Tarte en el tono Fair Pero no se asusten, está muy blanco yo sé Pero voy a estar aplicando este de MAC Que es un poco más oscurito Entonces esto va como a neutralizar ese blanco Que no quede tan tan blanco Y lo voy a estar aplicando, ustedes saben Debajo de mis ojos, en el puente de mi nariz, en el arco de cupido En todas las partes donde quieres iluminar Y lo voy a estar aplicando con la esponjita húmeda Lo voy a estar aplicando agua de rosa, así bien difuminado que quede Aquí se mira blanco Entonces tuve que aplicar un poquito más del corrector de MAC Y como ven estoy presionando el corrector como hacia mi piel Para que quede muy muy bonita nuestra base Para sellar este corrector y la base Voy a estar aplicando este polvo translúcido de Laura Mercier Y pues como ustedes saben se aplica donde ustedes pusieron el corrector Y para sellar el resto de mi cara Voy a estar utilizando este polvo compacto de Rimmel London Y con una brocha más anchita lo voy a estar aplicando Todo mi rostro para que quede muy muy bien Y después el exceso del otro polvo lo voy a estar quitando con otra brocha Y voy a estar tomando el fijador de MAC Y lo voy a aplicar en mi rostro para que mi base no se haga como cartonada Y quede muy muy bonita Voy a tomar este bronzer de ELF Y voy a tomar el color más oscuro Y voy a estar haciendo como un poco más de contorno Bronceando todo mi rostro porque quede bien bien blanca Como ustedes saben pues lo aplico en mis mejillas En mi nariz un poquito más Ahora voy a tomar este blush No sé de qué marca es Me llegó en la cajita de suscripción Pero me gustó mucho Está muy muy bonito Y después de esto pues como ustedes saben Voy a estar aplicando mi iluminador Voy a aplicar este de Maybelline Este iluminador está muy muy bonito Se los recomiendo Y me costó como unos 10 dólares Y pues este lo aplico en lo más alto de mis pómulos Está hermoso Me encantó También lo aplico en el arco de cupido En la punta de mi nariz En el puente de mi nariz También en el lagrimal Y en el huesito de la ceja Ahora para terminar ya este maquillaje Voy a estar tomando este labial de ELF Es un liquid lipstick Este lo he estado usado bastante Pero es que me encanta el color Y te dura bastante Se los recomiendo también Esos lipsticks Están muy muy bonitos Aunque no tienen muchos colores Y pues ya nada más para sellar mi maquillaje Voy a estar poniendo otra vez Fijador de maquillaje de MAC Y así es como quedó el maquillaje Mis hermosas Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de regalarme un gran like De comentar De compartirlo en sus redes sociales Y por supuesto Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas De ninguno de mis videos Y pues bueno mis chicas Las dejo Y que tengan un excelente día Nos estamos viendo en un próximo video Bye Bye